Bésame así despacito, se siente bonito, calma este dolor Que no hay mejor medicina, que besitos ricos me dijo el doctor Quítame del pensamiento esta idea tan loca de irla a buscar Tus labios son la receta que poquito a poco me harán olvidar Tengo roto el corazón desde que se fue a causa de sus mentiras Ya no aguanto este dolor y solamente tú puedes curar esta herida Tus besos me hacen sentir inmune al dolor, dame una dosis agresiva Verás que en muy poco tiempo el dolor se lo lleva el viento Será la dueña de mi vida Bésame y no te detengas que tu boca es mi rehabilitación Impregname con tus besos para que con ellos mate la infección Solo tú puedes curar este mal que envenena a mi corazón Y es que en tus labios llevas el antiguo todo para mi salvación Tengo roto el corazón desde que se fue a causa de sus mentiras Ya no aguanto este dolor y solamente tú puedes curar esta herida Tus besos me hacen sentir inmune al dolor, dame una dosis agresiva Verás que en muy poco tiempo el dolor se lo lleva el viento Y serás la dueña de mi vida Y serás la dueña de mi vida Y serás la dueña de mi vida Será la dueña de mi vida Será la dueña de mi vida